¿Qué características tiene el Servicio Computing? Tenemos todo tipo de máquinas predefinidas y personalizadas. Y esto es súper... parece una tontería, parece que es evidente, pero no es evidente. Cuando nosotros, además, antes lo hemos estado haciendo en un segundito, cuando nos hemos metido una calculadora y hemos elegido para que me dijeran cuánta pasta cuesta una máquina virtual, hemos elegido un modelo que tenía dos CPUs y cuatro gigas de RAM. En otro eran ocho CPUs y no sé cuántas gigas de RAM. Lo hemos estado viendo, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos también la posibilidad de hacerlas personalizadas. Es decir, yo quiero exactamente una CPU y 24 gigas de RAM. No obstante, esto con comillas. ¿Por qué? Porque para los que ya lleváis bastante tiempo en la informática, sabéis que físicamente la arquitectura de los microprocesadores hace que un microprocesador, de según qué arquitectura sea, pueda manejar en solo un número limitado de memoria RAM. Es decir, un solo núcleo no puede manejar 130 gigas de RAM. Sin embargo, 16 cores igual sí que pueden llegar a manejar este giga de RAM. Es más, según además el tipo de procesador que elijamos, porque también tenemos la opción, cuando estamos seleccionándolo, podemos elegir que sean procesadores Intel o AMD. Realmente no te están diciendo que uno son Intel o otro AMD. Yo lo sé porque te vas a la documentación y te dicen, estos son de tal arquitectura Ryzen de AMD. Y los otros son Intel, Skyline, los otros son tal. Tú ves que, por ejemplo, los AMD, algunos modelos están diseñados que con menos CPU pueden controlar más memoria RAM. Un poquito más, tampoco mucho más. Pero muchas veces te sirven muy bien porque justo el cliente te dice, yo es que quiero una configuración de 4 CPUs y 32 GB de RAM. Y quiero esa. Y justo tienes que jugar un poquito con qué procesador es el que lo maneja. Pero aquí no te hacen guarradas como Amazon de ponerte un procesador que parece muy barato y luego es una ARM que puede funcionar muy bien en los nuevos Macs, como habéis dicho alguno, pero realmente para la vida moderna todavía no está esto del todo fino. Entonces, deciros eso, que podemos personalizar completamente. ¿Y por qué digo que esto no es una tontería? Porque ninguna de las otras nubes te permite decir expresamente memoria RAM y CPU. Te ponen tallajes, sí que pueden tener una lista grande de tallajes, pero al final solamente es una combinatoria, es decir, este es el único que te lo permite. Luego podemos poner discos duros persistentes y SSD locales. Es decir, podemos elegir si queremos discos duros tradicionales o más rápidos SSD. Normalmente en las máquinas virtuales elegimos siempre discos duros normales porque no es crítico la lectura del disco duro. ¿Dónde sí es crítico? En las bases de datos. Ahí nunca hay que dudar. Ahí siempre hay que meter SSD. Porque el cuello de botella es tremendo lo que libramos con eso. Y luego también hay opciones que es un poquito más avanzado, que es en vez del disco duro que esté enganchado literalmente a la máquina, lo que debemos hacer es que sea un disco duro compartido en red. Es decir, que aunque la máquina, ese mismo disco duro, que nos permite que si, por ejemplo, una región, una zona falla, se prende fuego, como vimos en la foto, pues ese disco duro no esté físicamente solamente ahí, sino que esté compartido en más de un sitio. Pero eso ya son cositas de alta disponibilidad. Luego, mantenimiento transparente, obviamente. Tú sabes que en algún momento tienen que estar parando máquinas, lo que sea. Ellos ya se encargan de tu máquina virtual replicarla al vuelo y hacer juegos y demás. Tú esto te olvidas, te da lo mismo. Balanceado de carga global por grupos de distancias. ¿Qué podemos hacer? No solamente de una máquina virtual vive el hombre. Muchas veces necesitas, para dar alto rendimiento a una aplicación que tiene mucha demanda, necesitas poner varias máquinas virtuales. ¿Qué haces entonces? Pero también cuando hay poca, pues que se vayan muriendo. ¿Eso cómo lo hacemos? Con un balanceador de cargas. Bueno, se hace un grupo de instancias, un grupo en el que cada vez que se levante una máquina de ese grupo, se va a levantar con el mismo disco duro, con la misma aplicación desplegada y funcionando. Por encima, luego, ¿qué ponemos? Un balanceador de carga que reparta entre esas IPs, que reparta entre esas máquinas, las cargas de trabajo. No tiene más. Vamos a ver los grupos de instancias aquí. El balanceador de carga no lo veremos hasta que lleguemos la semana que viene a networking, ¿vale? Porque eso es una pieza de networking y veremos cómo enganchar la pieza que falta. Es decir, ahora repártenme el trabajo entre todo esto. Obviamente, compatibilidad con Linux y Windows. Y digo, obviamente, porque hay algún proveedor que tiene también la opción de levantar máquinas con IOS. Creo que es Amazon. No lo he probado, pero creo que sí que lo sacaron hace no mucho. No sé el uso que le puedes dar, pues no tengo ni idea. O sea, no sé quién es. A día de hoy, en el mundo empresarial, o sea, en el mundo de diseño y de desarrollo, sí que se lleva mucho, pero lo que es en servidores no tiene a día de hoy mucho sentido. No sé qué uso le danas, ¿de acuerdo? Máquinas no garantizadas para procesamiento por lotes. Esto es lo que antes os decía. Cuando estábamos viendo un poco la calculadora y había un desplegable que te decían, ¿este qué tipo de máquina es? ¿Es una máquina normal, regular, que la llaman, o una máquina printable? Veremos al siguiente lo que es una máquina printable. Lo tengo en una slide aparte. Pero de esta forma, básicamente, nos podemos ahorrar mucha pasta. Y luego, seguridad en todos los datos. Esto también nos lo contaba como una de las ventajas de Google. Todos los datos que están en estos ordenadores, ya hayamos elegido un disco duro persistente, un SSD local. Todo lo que está ahí, está siempre encriptado y aunque hackeasen a Google, no van a sacar de ahí los datos. Es más, a nivel de seguridad, yo os lo digo desde ya. Nosotros podemos elegir que Google gestiona automáticamente la clave criptográfica con la que encripta nuestros datos de nuestro proyecto. Por defecto, lo dejase que funcione y él mismo se encarga de rotar cada X tiempo esa clave. Para nosotros es completamente transparente. El hecho es que funciona. Pero si somos muy celosos de nuestra seguridad, podemos subir nuestra propia clave de encriptado. Hay un servicio en el que se almacena esa clave de encriptado para poder encriptar, de encriptar y nosotros cuando levantamos una máquina virtual o otros servicios, decimos, no, no, la encriptado que lo vas a hacer, lo vas a hacer con mi clave. No obstante, eso tiene un riesgo, ¿vale? Si se pierde, Google dice, es que yo físicamente no puedo recuperarte esos datos. Los tienes perdidos, ¿sabes? Y aparte, si tú pones unas políticas de rotación de contraseña y se te olvida, o sea, de rotación de certificados y se te olvida rotarlos, estás también perdido. O sea, yo sé que esta es la posibilidad, he probado hacerlo, a poner una clave mía, sé que funciona, no lo he puesto a ningún cliente ni ningún cliente me lo ha demandado. Y eso que tengo clientes grandes muy celosos de su seguridad.